Buenos días, familias nicaragüenses, en esos roles de conductores, pasajeros y peatones, amigos y amigas periodistas. La Dirección de Tránsito Nacional les informa su reporte semanal correspondiente al periodo del lunes 25 de noviembre al domingo 1 de diciembre del presente año. En 140 municipios del país, el 91% de los mismos no se reportan fallecidos en accidentes de tránsito. Ocurrieron 733 accidentes de tránsito. Resultaron 14 personas fallecidas y 48 lesionadas. En relación a la semana anterior del 2019, disminuyó en 1 las personas fallecidas y en 81 las colisiones. Las víctimas, 7 conductores, 4 pasajeros y 3 peatones. Las causas, el estado de ebriedad. Continúa siendo la principal causa del estado de ebriedad. La imprudencia peatonal cobró 3 vidas. Y el exceso de velocidad, 2. Se impartieron seminarios y charlas de educación vial a 3.282 conductores del transporte público. 1.094 puntos de regulación del tránsito en zonas urbanas y rurales de nuestro país. Se desarrollaron planes de seguridad vial en las actividades de las procesiones a la purísima. En las carreteras, en los centros escolares, en las terminales de buses, se realizaron 3.022 pruebas de alcoholemia y 7.800 inspecciones mecánicas. Se le dio cobertura a las actividades deportivas, a todas las actividades religiosas, las hípicas, a las ferias y a los destinos turísticos en todo nuestro país. Se atendieron 16.788 solicitudes de servicios a los y las ciudadanos, tales como certificados de conducta, licencias de conducir en renovación, certificados de accidentes de tránsito, entre otros. Y nuestras recomendaciones para salvar las vidas de los conductores, los peatones y los pasajeros, en principal, la responsabilidad y la prudencia. Recordemos siempre que la embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no maneje. Respeten los límites de velocidad y las señales de tránsito. Hay que evitar el exceso de velocidad. A los peatones, antes de cruzar la calle, observar a ambos lados de la vía. Protejamos la vida de nuestros niños y niñas y a los adultos mayores. Antes de cruzar la calle, tómelos de la mano, evite que caminen solos sobre la vía. A los conductores y acompañantes de motocicleta, usar siempre el casco de protección. Y recordar que la motocicleta es para dos personas. La Policía Nacional recuerda a conductores, pasajeros y peatones que los accidentes se pueden evitar si mantenemos una actitud responsable sobre la vía. Asimismo, hace un llamado a no conducir bajo la ingesta de alcohol. Muchas gracias.